Ya en esa época, máximo respeto para el mono y para Radio Texas, para mí. Estos vienen combatiendo el rock and roll y haciendo que siga vivo hace muchos años. Un aplauso para Radio Texas. Hay muchos malos momentos con lo que hicimos. ¡Vamos! 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 ¡Bravo, necesito algo! ¡Te necesito agarrar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! 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 y 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